Transforma tu vida en diversión y aprendizaje con nuestros talleres de verano. Vive grandes aventuras en el Safari de la Academia Artcom. Del 20 de julio al 12 de agosto aprende collage, escultura, pintura, 3D, storytelling y pop-up. Conoce en línea a nuestros amigos y aprende más sobre la naturaleza y animales como jirafas, elefantes, hipopótamos, cebras, avestruces, leopardos y muchos más. Inscripciones abiertas. Llama al 826-104-1306 o escribe a academiaartcom. En Facebook estamos como Academia Artcom. Te esperamos en el Safari. ¡No te lo puedes perder!